hola cómo están espero que se encuentren bien amigos aquí ya estamos lunes y pues las noticias de hoy en día amigos es que ahorita turquía está con 75 fallecidos y más de mil infectados lo que se ha restringido ahora es la salida de las personas de 65 años para arriba las personas de edad los ancianos ya que los que están falleciendo más amigos son las personas de edad y pues son un poquito tercos igual sale la policía últimamente en estos en este fin de semana ha detenido o sea no detenido sino de vuelta a su casa porque no entiende ustedes ya saben cómo son los ancianos un poquito de tercos y lo que ha hecho también el gobierno es sacar los bancos de los parques ya que los ancianos suelen estar ahí a sentarse a tomar aire ya conversar pero bueno en esta temporada mío y en estos tiempos que tenemos que combatir esta pandemia pues no pueden salir pero ahí están amigos dándoles duro porque en realidad son tercos no entienden así que lo que ha hecho el gobierno es sacar los bancos y anciano que ven en la calle lo que hacen es regresarlos a su casa y que no salga para cuidarlos más que todo ellos son los que están siendo más afectados y bueno lo demás es que tienen que estar en su casa usar mascarilla si salen y guantes de los que yo también estoy usando es más ahorita voy a salir a comprar algunas pastillas para el turco ya que él sufre la presión sufre un poco del corazón también y tengo que comprar las pastillas es más a las personas que tienen estos problemas también les han prohibido ir a trabajar pero bueno ustedes saben cómo es el turco o cómo son los trucos son bien trabajadores pero en el caso de fábricas creo que todavía no han dicho que no trabajen en su trabajo de él está normal en otros trabajos también en lo que están encargados de esa área de él no les ha por y no les han prohibido pero sí para las personas que sufren pues problemas cardíacos la presión y todo eso así que voy a comprar esas dos pastillas y de pasar les voy a enseñar cómo están las calles por aquí en bursa cómo se ven los restaurantes y han cerrado no para que ustedes también tengan una idea de lo que está pasando aquí en turquía pero también les cuento que mientras estaba en estos días aquí en casa a mí ustedes saben que no es fácil estar encerrada no totalmente a la al todo porque en sí he salido pero solamente a comprar lo necesario pero igual o sea uno se aburre en casa entonces lo que estaba haciendo amigos no sé si algunos conocerán esta aplicación que se llama tick tock yo la verdad la tenía porque me gustaba ver vídeos pero más no lo hacía y en este tiempo de pandemia amigos pues se me ocurrió hacer tick tock y estaba imitando aún es que yo pienso que es una actriz comediante que se llama la chona yo no sé de qué país es pienso que es de chile no sé si alguna la reconoce pues ahí me dice qué países y me parece una actriz cómica muy chévere tiene cada ocurrencia amigos que de verdad que hace reír a mí me hace reír y así que estuve haciendo esos vídeos y lo estuve subiendo en mi instagram y pues a la gente le ha gustado igual si no me sigues en instagram que te voy a dejar el enlace y el nombre de mi instagram para que me sigas de verdad que es muy divertido a mí me encanta así que aquí te voy a dejar unos vídeos que hice de este personaje que espero que te gusten mientras me alisto para salir afuera por lo que veo chona no tienes muy buena opinión de tu matrimonio mi matrimonio mi matrimonio lo hice mi matrimonio fue como como una comida en un restaurante chino como una una comida en un restaurante chino sí empecé con un rollito de primavera y acabé con un cerdo agridulce y luego eres el demonio chona mira ay dios mío y dónde está el ahora el ahora está viviendo con una ahí entero en un restaurante ella es la que cocina ella es la otra si esta ella como cocineras como un sol cocina bien no lo quema todo yo te parezco atractiva a mí me gustan las gallinas mira tú me vas a atender o que vamos a ver doña chona tenía usted cita a la a las nueve oiga está usted retrasada tú me estás llamando retrasada a mí no 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 vamos a ver señora no no yo me quedo bobo no 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 es eso pero usted llegó virgen al matrimonio no como tampoco íbamos a montar un belén tampoco vaya a hablar con la enfermera y que le dé hora para que le hagan una citología una citología 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 no cito y yo vengo repita conmigo cito conmigo cito solo cito solo cito si no si to lo vi to lo no si no estoy así como que peinado último modelo espero que les haya gustado los videos así estos cortitos que hago en tiktok y bueno si hago más pues ya les voy a mostrar y está haciendo mucho frío como como ven incluso no está mascarilla pero ahorita me lo bajé para hablar con ustedes y bueno vamos a mostrarles que es lo que hay aquí ahora como está la situación aquí se han cerrado cafeterías como dice la orden vamos a ver amigos por el momento amigos se ven las calles un poco desoladas poco porque no diría completo porque hay personas igual caminando caminando pero hasta ahorita por aquí no se ve mucha gente como normalmente hay que los restaurantes y cafeterías si están cerradas amigos incluso hasta los barberos los barbichuk que dicen aquí se cortan cabello o también conocen como peluquerías amigos también están cerradas miren aquí está cafetería cerrada mayormente en esta parte amigos todo es este comercio y si es verdad está todo 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 cerrado y miren esto es una barbería y también está cerrada está cerrado hasta 20 donde venden ropas interiores este aquí no al menos está vendiendo pero los demás sí amigos incluso hasta Popeyes está cerrado solamente está abierto este market que bueno es muy conocido aquí Turquía que se llama Migros y esta tienda de yo compro mi champú y compro muchas cosas está cerrada no hay atención así que sí me parece que están acatando mucho lo que el gobierno no ha dispuesto Génito amigos ya me estoy regresando a casa he visto algunas tiendas abiertas y otras no pero de que veo personas de edad caminando pues si los hay lamentablemente no todos los policías pueden estar en todos lados pero bueno, esperemos que hagan caso y que se cuiden porque ellos son los más propensos a este virus y bueno amigos voy a pasar por una mezquita donde hay un parque muy bonito pero el día sábado que pasé había muchos niños no sé si ahora también los hay bueno, y si hay les voy a les voy a enseñar que bueno, lamentablemente pues hay personas que no entienden esta es la mezquita que les contaba que está cerca mi casa y mayormente aquí amigos alrededor de la mezquita hay como este pequeño parquecito y si, no hay nadie inclusive hay bancos donde también he visto a muchas personas de edad sentados pero está vacío amigos por aquí quiere decir que si están respetando las leyes y bueno esta mezquita es súper grande amigos y no sé si saben pero ya no se hace las oraciones del viernes las oraciones del viernes que normalmente los musulmanes van a las mezquitas pues ya no por ese problema del virus y solamente la gente está orando en casa amigos esa es la situación que se está viviendo aquí en Turquía si me escuchan agitada amigos es que no estoy acostumbrada a usar estas mascarillas y siento que me ahogo estoy sudando entonces siento me agito mucho no sé si sea por falta de ejercicio por falta de caminar porque yo todos los días camino hago ejercicios pero es que yo también tengo un problema al respirar entonces este me cuesta me cuesta un poco así que no vayan a pensar que que estoy mal o nada de eso simplemente que pues también estas mascarillas para mí son muy incómodas aparte también donde yo vivo está de subida y pues si me agito y me canso estoy subiendo el ascensor amigos para la casa y me he comenzado a oler los oídos ya que he sudado y creo que más que tope un copo caliente y el aire que mentó en las orejas no sé pero me duele muchísimo